Tío, te digo que cuando te tatúas toda la cara, es como si dijeras, ya está, echadme la perpetua. Sí, llegado ese momento, seguro que se acabó lo del barco de pesca. Parece que vamos bien encaminados. No te desvibes. Debemos subir por ahí. Entendido. Alfa Bravo, informar. Estamos llegando, señor. O al menos eso creemos. Pinta al ayuntamiento para la evacuación, rápido. Entendido. Ya nos envíen la maldita. Tenemos un lanzacohetes. Esos cabrones del cárcel van en serio. ¿Quieren enviar un mensaje? Sí. Vota a Córdoba, se volará en la cabeza. ¡Vamos! Mierda, vuelven a intentar acorralarnos. Lo haremos como la última vez. Uno les distrae desde aquí, el otro les flanquea por el tejado. Vale. Yo estaba pensando en correr hacia las balas, pero tu plan parece mejor. Joder, me han dado. ¡Maldita sea! Ponte en pie de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias!